Tengo que firmar que no haya ningún boliche con los fernes que hay acá. Me voy a pedir una medida próspera y vamos a ver cómo lo hace. Cómo hace el fernulo. Está muy bien. Muy bien, ¿verdad? Impecable. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les traigo de nuevo un video para todos los amantes de la vida en el campo, la vida en la naturaleza, de los videos de Córdoba, porque me encuentro en un pequeño paraje rural que se llama La Tablada. Tuve que manejar casi dos horas para llegar hasta acá. Es un paraje rural que pertenece a la Villa de Pocho, que es una villa renombrada, o por lo menos yo la escuché nombrar varias veces, del Valle de Trasla Sierra. Tiene aproximadamente 500 habitantes y hace mucho que tenía ganas de venir a grabar acá. Y hoy es el día. De a poquito me voy adentrando en el Valle de Trasla Sierra, que es muy grande. Creo que tiene como 4 o 5 departamentos en el mismo y es muy difícil conocer todos los rincones. Creo que no te da la vida para hacerlo, porque Posta tiene una extensión territorial muy grande. Y estamos en uno de esos departamentos también, que se llama Departamento de Pocho. La cabecera del Departamento de Pocho es una pequeña ciudad o un pueblo grande que se llama Salsacate, que también tengo ganas de conocer, que me dijeron que es muy bonito. Nos vinimos con Marce por este camino de tierra, varios kilómetros, para dar acá con un almacén que atiende Don Próspero Díaz. Vamos a conocerlo. Bueno, les presento, como les dije, a Próspero. ¿Qué tal, Próspero? ¿Cómo le va? Bien, gracias a usted. ¿Está acá atendiendo, trabajando en el almacén? Estamos, digamos, acá trabajando. Este trabajo en negocio lo hago muy poco, porque hace gente prácticamente. Algunos días entra alguna persona, y otros días no entra nadie. Ah, mire. Y bueno, esos clientes que vengan van a poder tomarse un fernet, ¿ve o no? Es como lo primero que ofrece el lugar. Sí. ¿Por qué tiene tantos fernets en el mostrador? Es como el almacén más cordobés de toda la provincia. Tenemos muchos fernets porque, como le contaba él esto, a mí me asaltaron una vuelta y digo yo voy a poner unas botellas más vales que les va a costar más para cargarlas hasta que carguen ya puede llegar alguien. Pero... Qué curioso, ¿no? Que por esa historia que le robaron haya tantos fernets. Se me ocurrió comprar, sí, unos botellas de fernet. ¿Y a usted le gusta tomar fernet? Sabía tomar fernet, me preguntaban esto, tres uniformes, que había una reunión, cena, saca, y me preguntaban esto, había muy mucha gente y yo no llegaba, porque yo no venía a hacer télagio y había tres oficiales y me preguntaban, ¿por qué tenés tantos fernes? Y le digo yo que porque antes me gustaba mucho tomar fernes y como no sabía qué contestar, le digo que tenía miedo que se acabe y que por eso compraba mucho. Y después me hizo mal y ahora lo tengo que vender, le digo. Estaba contando también que hace 20 años le entraron a robar acá, a punta de pistola. Algo rarísimo, ¿no? Para la zona, me imagino. Sí. ¿O hubo otros hechos similares? No, no, no. Es un hecho de público conocimiento, pero no, por acá, digamos, así no se ha dado otra vez. ¿Y después de que le haya pasado eso en un lugar tan tranquilo, ¿se quedó con miedo o lo superó rápido? No, no. Miedo, no estaría nunca, porque ni cuando me dijeron que me iban a matar no estaría miedo, porque si me quedan bien no voy a sufrir nada. Mirá, ¿te amenazaron de muerte y no tuviste miedo? No. ¿Por qué no? ¿No le tiene miedo a la muerte? No, no es que no le tenga miedo, le tengo miedo al sufrimiento, no a la muerte. Ah, pero a la muerte no. Sí. A sufrir, sí. Bueno, pero por suerte no le hicieron nada, ¿no? No, absolutamente nada. Además del almacén, ¿también se dedica a cuestiones de campo? Sí. Cría de animales. A los que más me dedico es atender a algunos animalitos que tengo y, bueno, si fuera que quiero vivir el negocio, no viviría muy mucho, digamos, del negocio, porque no. Claro, no da mucho para tirar manteca al techo. Sí, claro. ¿Pero los animales sí? Sí, los animales sí, los animales sí, más o menos, con eso me los ingerio. ¿Puede mostrarnos un poco los animales que tiene? Están ahí a por fondo, ¿sabes? ¿Qué animales tiene? Tengo unas vaquitas y, bueno, y todos los animales que tengo son vacas. Son vacas. O sea, es un ganadero. Sí. Y después, como siempre me suele pasar, me sorprende el buen estado físico con el que encuentro en general a la gente que trabaja en el campo. Una pregunta, pero ¿cuántos años tiene? 84 cumplí en el trabajo 85, soy de la clase 38. ¿Y está en un excelente estado de salud? ¿Se lo ve, no? No, está en Sanito, gracias a Dios, no me duele ningún hombre. O sea, ¿se puede mover con los animales y los atiende usted? Sí, el lazo de pie o a los hinchas como vengan, no hay problema. Digamos que usted cree que haber llegado así tan sano tiene que ver con su estilo de vida, o? No, no sé, será que Dios me apremió con la salud. ¿Y te dedicás solo a las vacas o cobras una jubilación también? No, cobro una jubilación, sí. Claro, porque con los animales si no, no estaría... No, no, no sé, esto, la jubilación, si tuve el comprar remedio, la jubilación, imposiblemente, no me va a encantar. Pero tiene que seguir trabajando para sustentarse. Claro. No queda otra. Para pagar un impuesto, para pagar la luz. Antes también dijo que trabajaba con los chanchos, ¿no? Sí, no, yo antes me dedicaba más como decirle, a sembrar, a comprar animales, así vender, pero, y ya después, ya que, con la edad que tengo, ya poco puedo, digamos, andar. ¿Y por qué decidió trabajar con las vacas nada más? Porque era, digamos, más cómodo y era negocio que se podía hacer, porque acá, digamos, negocio, hay muy poco para hacer. ¿Dónde era antes de venir para acá? Tres kilómetros ya capaz. Ah, acá nomás, se manejó por la zona siempre. ¿Y acá tuvo hijos? Sí. ¿Y vivieron acá, me imagino? Viven en Córdoba. ¿Ahora sí fueron para Córdoba capital? Sí, Córdoba capital, se fueron porque yo prácticamente estaba mal económicamente en ese momento que se fueron, pero, como decirle, ellos vienen casi, digamos, dos, tres veces al mes, casi los fines de semana casi permanentes. ¿Vienen a visitarlos? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo dos, digamos, del matrimonio y dos de una pareja que he tenido. ¿Y a qué se dedican en Córdoba? Los chicos trabajan en la construcción. Ah. Sí, me imagino que acá si te querés quedar debe ser difícil, ¿no? No, no. Si no trabajás con animales. Sí, se han quedado acá no han hecho nada. Para colmo, esta, en el momento que podían haber estudiado esto, yo no estuve que podía haber dado algún estudio. así que, digamos, tienen los primeros grados nada más. Claro, acá hay escuelas. Sí. Y usted, si tienen que ir a hacer las compras, ¿a dónde van? Bueno, como ser esto, al pueblo para traer la carne y el pan, ¿no? Lo demás, lo demás, así de aguasmergería, me lo traen, digamos, de olor, el frullé. Ah, se lo traen hasta acá. Sí, sí. Claro, tienen proveedores y les traen. ¿Es un vecino acá del paraje? No, él es de allá de otro curato, digamos, de Amundu, casi de Ángel, de Alto Grande, Mirador. Mirador. Sí. Mirador allá, acá saliendo de acá, cuatro o cinco kilómetros. Ah, está acá cerquita. ¿Y se dedica al campo también? Sí, pero ya andé todo, yo te dejo ahí un pedacito como para y tiran, ¿no? Quiero saber más nada, ya demasiado que trabaje. Sí, mucho trabajo. No, el campo es bravo, es bravo, y guerrías con los animales y querés vender uno, no podés vender, y nada, ahora no vale nada. Es muy difícil manejar las cosas. ¿Y ahora, Próspero va a recibir gente para comer? Sí, ¿Se está poniendo la mesa o es para nosotros? No, es perfecto. Ah, pa. Impresionante, pensé que iban a venir clientes. No, se iban a venir estos, van a venir cuatro o cinco más. Ah, entonces, ¿se le va a llenar el boliche hoy justo que vengo? Encontré justo el boliche con clientes. Con, claro. ¿Son clientes habituales de acá? Permales. ¿Vienen a tomarse una fresca y a comer algo? Ah, siempre. Y él vio algunos de mis videos que siempre me sorprende cuando el lugar es así y me encuentro seguidores que me conocen. ¿Sos de acá? De Mineclave, pero somos los. Él es de acá y yo de Mineclave. Acá lo que tienen que firmar es que no hay ningún boliche con los ferenes que hay acá. y no, es que va a ser, el título del video va a ser sobre ese. Va a ser el almacén más cordobés de la provincia. Nunca había algo así. Y acá estamos con Marce siendo muy bien atendidos. Los bife con huevo, impresionante. Listo, terminamos de comer este relleno, estaba riquísima la comida y para mí el plato es el mejor para comer en un lugar así que es bife con huevo frito. Insuperable. Miren esta imagen bien campera que me encanta. Acá está el almacén. La Ford F100 infaltable y acá tienen la casa. Y por lo que veo venimos en un día bastante particular del boliche porque miren esto. Estos tipos son los tipos más hijos de puta que hay. Aviso. No creigan ustedes. El hombre de ahí yo no, no lo conozco. Ese no. Pero este que está en la punta es el turco más jodido. Este es el alito de Boraya este es un gallego bravo. El brochero. Este otro es un árabe no sé dónde mierda allá del lado del milagro. Y este es otro gallego que es de allá del río Cuarto venido corrido. Echado de aquel centro. Y yo soy un criolle de acá que soy el teó. Hace 15 días que no han agregado el manicomio. ¡Cara dura! ¿Con la misma gente? No, hay unos que se han agregado y otros que no están. Hay unos que no vienen más y otros que vienen cuando pueden. ¿Y para qué vienen acá? ¿Qué es lo que hacen? Lo pasamos bien con el viejo. Somos amigos el hombre. Hace mucho tiempo. Pero vienen, toman una fresca, un minito. Tomamos algo fresco, comemos, nos atienden mejor que en nuestra casa y van a jugar al chinchón. Ah, van a jugar al chinchón. ¿Por plata o por diversión? Por plata, ataca a nadie y juega por diversión. ¿Y el que gana, cuánto se lleva? El que gana, bueno, por ahí a... mañana estamos presos todos. Acá juega, qué sé yo, a veces ha habido partidas grandes, grandes partidas. ¿Qué fue lo máximo que ganaste en un día? Acá, qué sé yo, 50 lucas. 50 lucas de hoy. Y acá para que perdió también más. Uh. Ha habido gente que gana mucho. Ahí está el turco, el turco, ese que está en la punta, David Ahumada, hace una vuelta no seco y le empezó a doler un diente y se fue en la mitad de la partida porque dice que tenía que hacer un tratamiento de conducto. Pero el tratamiento de conducto nos hizo a nosotros, él se fue y nos volvió más. ¿Turco de Japón? El turco dice, ¿Cuánto? ¿Cuánto se llevó este día? El señor, como 200 mil pesos que tenía un diputado. ¿200 mil pesos? Sí. Sí. Ah, está bueno. Sí, ¿Cómo es? Se llama. Come muy bien. Sí, se come rico. Sí. ¿Bife con huevo, ¿No? Gallina. Gallina, Paule, Chorro, ¿Qué se te ocurre? Sí, este es un hombre. No le creas nada, es lo más mentiroso que hay ese. Te olvidas de todo. Ese hombre que te estaba hablando ahí, es lo más mentiroso que hay en Mina Clave. Así que andá sabiendo vos a quién te afirma. Lo más cortito que se puede la nota, mejor. Cortita y la tía. La gente saca la quinela, saca eso, pero ¿Quién cobra? Cobra José Castro. Los números, la gente dice, acuerda que ha jugado. Ha sacado un quine, un hombre, mucha plata, la tiene él. No, Simona. ¿Quién la cobró? José. No, 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 el hombre la cobró. Llegó la alegría para los muchachos. Bifes con huevos. Próspero, chupan mucho los muchachos, ¿no? ¿Cuántas botellas pueden tomar? No, 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 se va a ver, no, no, se va a ver si no. ¿Hasta qué hora se van a quedar muchachos? Más o menos. Uno y uno. 6, 7. 6, 7. ¿Usted juega con los muchachos? Sí, sí, yo. ¿Va a jugar a Chinchón? Sí. Mira si no va a jugar. Les aviso a un muchacho que yo me he venido sin plata, así que me voy a hacer el callecella a la mierda. Aguante, vete, después de uno, yo le voy a dejar el coche, si quiere hacer parte de el coche lo leo. Venga, ya no, no sabe. Bueno, ¿sabes que son las de espalda o no? Sí. 5. Escuchame, tonto, ¿qué está haciendo que José controla? Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Los reyes valen 10 también? 10. ¿A dónde? ¿Los reyes valen 10 o 12? No, 10. Acá valen siempre. Acá valen 10. Espada. El problema no es el cordero, si uno la comés, sino que tenés que ir. Esto me hace acordar al segundo video que grabé en el canal, en Zenón Videla Dorna. Pueden buscarlo. Porque fui a un pueblo así, medio desconocido de la provincia de Buenos Aires. Fueron mis primeras recorridas en el canal. Y me acuerdo que me metí en una pulpería bien de pueblo, esperando que no haya nadie, que no pase nada, porque el pueblo es diminuto. Y me sorprendió que me lo encontré lleno de vida. Había un montón de paisanos también jugando al pool, a las cartas, tomando una birra. Había un señor muy pintoresco atendiéndolo. Y no sé, me vino ese lindo recuerdo de un video que grabé en el 2017, cuando todavía ni siquiera sabía si me iba a dedicar a YouTube o no. Y ahora le preguntamos a Juana, que es la mujer de Próspero, si había postre, y nos dijo que hay durazno y queso y dulce, que es uno de mis postres preferidos. Así que pedí eso. Uno pasa por esta calle de tierra y le da la sensación de que no hay vida acá humana. Por más de que se ve que hay muchos campos grandes con quinta, con producción, con animales, y obviamente hay personas. Pero te da la sensación igual de ser un lugar con muy poco movimiento y con muy poca gente y me parece mágico que uno entre a un local donde dice, a lo sumo habrá una persona si es que alguien me atiende y te encontrás con que hay como ocho personas jugando, chupando, divirtiéndose, pasándola bien. Esta es la fachada del almacén en un paraje rural bastante inhóspito, ¿no? Y vos vas a comprar y no te esperás que te vas a encontrar todo un mundo acá adentro. Miren lo que es esto. No sé vos, pero yo esto no lo vi nunca, ¿no? El queso y dulce literalmente puestos sobre la mesa. Muy bien, ya nos retiramos de lo de Próspero Díaz. La pasamos increíble. Agradezco nuevamente por el trato que tuvieron con nosotros. Y ahora nos vinimos para el centro de lo que es Villa de Pocho que tiene, por lo que veo en carteles y por lo que me estuvo contando Marce, algunos datos históricos interesantes. En este momento estamos en la plaza principal que tiene esta capilla que es de 1770 aproximadamente y en 1774. se produjo el Pacto de el Pacto de los Chañares. Comente caballero, el Pacto de los Chañares, ¿de qué estamos hablando? El Pacto de los Chañares es el primer acto de revelación popular en contra de la corona española. Algunos hacendados de la zona conjuntamente con algunos vecinos un poco más renombrados se ponen de acuerdo y en esta capilla en la que estamos en abril del año 1774 se firma el Pacto de los Chañares que es un documento jurídico por el cual el poblado que se autodenominaron el común deciden no depender más del virreinato del Río de la Plata y del rey de España de forma inmediata deciden no pertenecer más y no responder más a una corona opresora en aquel momento y estaban cansados digamos del maltrato recibido a lo largo de los siglos. Toda esta parte que estamos caminando que está en pleno centro de Villa de Pocho es la costanera miren ahí te podés hacer un asadito y te lo comés acá en familia y por acá ahí está el río de poco caudal de agua. Y voy a terminar el video acá en lo que fue la entrada a la Villa de Pocho para que vean estamos en la ruta provincial 15 que sale este camino de tierra que dura 23 kilómetros para llegar a la villa bastante aislada me parece y podés seguir por ese mismo camino a los túneles de Taninga hasta los túneles casi 50 kilómetros un montón. Gracias por acompañarnos una vez más amigo gracias a ustedes como siempre por estar del otro lado y seguirnos acompañando mutuamente a estos recorridos y a seguir descubriendo tras la sierra. Me parece re loco que hace un año no nos conocíamos. Es cierto todavía es más todavía no se cumple el año y hemos recorrido bastante rinconcitos pero falta un trecho largo más. Tenemos que hacer un asado en diciembre celebratorio. Claro exacto es bueno eso bueno podrían opinar ahí si están de acuerdo ¿quiénes van a venir a compartirlo? Hacemos un asado con la invitación abierta estaría bueno eso es buena es muy buena lo vamos a pensar dale como no nos vamos acercando al final del video espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y antes de terminar déjenme recordarles que hay dos Instagram para que puedan seguirnos una que se llama Casitas Cordobesas donde tenemos casas muy lindas que están en venta en el valle detrás de la sierra porque Marce tiene una inmobiliaria y bueno le estoy ayudando con la difusión y después tu destino tras la sierra donde tenemos cabañas para 5, 4, 3, 2 personas en el valle detrás de la sierra también estamos trabajando con un complejo de cabañas en los hornillos y uno en Quebrada de los pozos que es donde nos estamos quedando nosotros así que cualquier consulta nos pueden escribir por ahí les agradezco un montón por estar del otro lado y nos vemos con más videos adiós adiós